Amigos, Adriana Gallardo aquí. Bienvenidos a mi canal de YouTube y por supuesto, bienvenidos a mi casa. Mi casa es su casa y me da mucha alegría poder platicar con ustedes y tenerlos así cerquita porque esto nos convierte en amigos, en cómplices y bueno, espero que les haya gustado toda la serie que hice sobre mi experiencia en rica, famosa latina, donde platiqué todo lo que tenía que contar y ahora bueno, después de haber leído todos sus comentarios, donde me preguntan cómo es que llegué a donde llegué cómo le hice, cómo empecé y bueno, tantas preguntas por supuesto que les voy a contar por qué es que yo tengo éxito cómo inicié con Adriana's Insurance y todos los retos que tuve que pasar. ¿Están listos? Tomen nota. ¡Comenzamos! Bueno, comenzamos y yo soy la mayor de tres hermanas Adriana Gallardo Lomelín es mi nombre completo. Nací en Mexicali, Baja California, norte en México y bueno, ahí estuve hasta los seis años después mis papás nos llevaron a la Ciudad de México, donde vivíamos en un fraccionamiento, parque residencial Coacalco, en el Estado de México. Y siendo la mayor de tres hermanas, mi mamá nos tenía siempre muy cuidadas, siempre en la casa, siempre preocupada pues por nuestra educación, por nuestros estudios, porque fuéramos buenas niñas, que nos portáramos muy bien y ella pues siempre muy creativa, ¿verdad? Para mantenernos en la casa, cuando no se le ocurría que hacer pasteles, que ponernos a bordar, que ponernos a jugar a las escondidas, a veces también bailaba, me acuerdo que bailábamos con la escoba, con el trapeador y bueno, ella veía como pero siempre nos tenía ocupadas, pues con ganas de estar ahí en la casa, ¿no? Entonces yo creo que es importante comentar todo esto porque esos valores familiares son los que hoy en día me han mantenido obviamente unida con mi familia, esos valores han sido el cimiento donde yo construí mi vida. Entonces sí quiero comentar eso para todas las mamás que están allá afuera o los que piensan en ser papás, la importancia de lo que es realmente la familia, ¿no? Y eso es algo que para mí es muy muy importante que lo tengo arraigado hasta en las venas. Y bueno, para esto la familia de mi mamá pues vivía acá, ¿no? Lo que son su mamá, su papá, sus hermanos y mi mamá como que se sentía muy sola ahí en México, ella era la única, tenía, tenía una hermana, ah bueno, lo que pasa es que también ellos de familia son, eran nueve hermanos, entonces se hace cuenta que siete estaban acá en en Los Ángeles y era mi mamá que vivíamos ahí en el Estado de México y mi otra tía que vivía en Celaya. Entonces realmente mi mamá pues se sentía muy sola, además de que ella veía que yo tenía muchas ganas pues de comerme el mundo, de salir adelante, de estudiar, de hacer algo y mamá la verdad es que ya no podía retenerme, ya no tenía pretextos para seguirme teniendo ahí en la casa y no dejarme salir porque pues en esos tiempos yo me acuerdo que yo quería ser actriz, yo quería ser aeromosa, yo quería ser cantante, yo que bueno, que no quería yo ser, ¿no? A los 18 años estás que te comes el mundo, uno tiene tantos sueños, quiere cumplir tantas cosas, quieres hacer tantas cosas. Entonces, bueno, me acuerdo que en esa época le insistí yo mucho en que yo quería ser actriz y de tanto estarle duro y darle que yo quería ser actriz, me acuerdo que me llevó ahí a la CEA en Televisa y vi a los actores repasando sus guiones y no hombre, a mí la verdad se me hizo padrísimo ese mundo y yo dije no, pues yo quiero ser, yo quiero ser actriz. Me acuerdo que mi mamá platicó con este señor Miguel Córcega y a mí nada más me dijeron que me esperara afuera y ella estaba platic y platic y ya luego cuando salió, le digo ¿qué pasó mamá? ¿si me vas a inscribir? Y me dijo no, que no puede porque cuesta mucho dinero y está muy lejos. Entonces, obviamente yo me quedo, pero o sea, ¿cómo? Y así fueron muchas cosas, ¿no? También tuve deseos de ser aeromosa, me encantaba la idea de ser aeromosa más que nada porque me gustaba cómo andaban vestidas, cómo traían su boina, la mascarita esta que se ponían en el cuello. Bueno, se me hacían divinas y me acuerdo que también fui y le dije a mi mamá, oye, es que yo quiero ser aeromosa, que no sé qué. Y yo insistía, insistía, yo creo que ahí sin darme cuenta, yo empecé a mostrar esa persistencia, ¿no? Ese es el que yo lo quiero, lo quiero y mi mamá me acuerdo que me llevó también allá. Y así, ¿no? Al rato quise ser cantante y luego quise también ir a una escuela para estudiar comercio internacional y bueno, yo quería ir a la gran ciudad de México, ¿no? Y no, todo era, no, yo no quiero que te expongas, es muy peligroso, tú solita ahí en el camión y ahí hay muchos rateros y muchos hombres malos y luego que te subas al metro, ¡uh, no! ¡my goodness! No, 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 no. Entonces todo era, no. Y mi mamá llegó un momento en el que yo creo que eso le pesaba en su corazón y yo un día la escuché que le dijo a mi papá, yo ya no puedo estarle bloqueando a Adriana todo lo que me pide y todo lo que ella quiere ser. Yo se lo estoy bloqueando porque tengo miedo de que algo le pase y no puedo tampoco soltarla. Toda la vida la he tenido aquí cuidada y no la puedo, como quien dice, soltar de buenas a primeras. Solamente escuché eso y me acuerdo que mi papá le decía, pues, que qué iban a hacer y discutían ahí sobre qué iban a hacer conmigo, ¿no? Y finalmente, un día, me dice mi mamá que nos vamos a los Estados Unidos. Y le digo, ¡no! O sea, ¿yo qué voy a ir a hacer a los Estados Unidos? ¡No, mamá! Y me dice, sí, mira, ahí nos va a ir muy bien, vamos a cambiar nuestra vida. Y no es que nos estuviéramos muriendo de hambre, porque tampoco, simplemente que mi mamá tenía eso en su corazón, que quería, pues, darme la oportunidad a mí de hacer algo, dársela también a mis hermanas, estar cerca de su familia. Además, vivíamos en... Mi papá construyó una casa muy linda ahí donde nos cambiamos, pero enfrente había un DIF, que es como un salón, era un salón donde le daban clases a la gente como de la comunidad, ¿no? Pero los fines de semana se les ocurrió empezar a hacer bailes, quinceañeras, bautizos y fiestas de todo calibre desde... comenzaban desde jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, eso era enfrente de la casa. De ahí, desde que ese lugar abrió, mi mamá ya no nos dejó salir, bueno, ni enfrente ahí a la calle. Mi mamá dice, ¿sabes qué? Nos vamos. Y básicamente le dice a mi papá, arranca tú con las hijas más chicas. Se fueron ellos en el carro y ella me dijo a mí, tú y yo nos vamos a quedar porque tenemos que vender todo, empezando por la casa, todos los muebles y además, pues, tú me vas a ayudar. Se arrancó mi papá con mis hermanas en el carro. Nosotros nos quedamos ahí y así, literalmente, a vender, así de que la silla, la plancha, el refrigerador y empezamos a tener venta de garage y empezamos a vender, pues, lo que se podía, ¿no? Y así, este, finalmente vendimos todo, todo lo de la casa y después, pues, ya tocaba vender la casa, ¿no? Vendió mi mamá la casa y ahí fue donde yo ya me puse a temblar, ¿no? Porque dije, ya, o sea, ya una vez la casa vendida, ya estuvo, ya nos tenemos que ir. Yo le decía, mamá, pero es que, ¿qué vamos a hacer tú? No te preocupes, empaca pocas cosas porque nos vamos a ir en autobús hasta Mexicali. Tú y yo solas y me dijo, sí, tú y yo solas, así que no empaques muchas cosas, nos vamos a ir y, este, y no te miento, nos subimos al autobús, me puso mi mamá de al lado de la ventana y me venía cuidando de los señores porque gente subía, bajaba, iba uno parando en los pueblos y era de mañana, tarde y noche durante tres días y así viajamos hasta que llegamos a Mexicali. Ahí una de mis tías nos hizo favor de recogernos y pasarnos acá a los Estados Unidos, no ilegales porque entramos con nuestra visa como que veníamos de turistas, como que íbamos a Disneylandia. Entonces cruzamos acá y mi papá ya estaba instalado junto con mis dos hermanas en un departamento muy padre aquí en Huescovina, en la calle Nancy, me acuerdo perfecto de la calle. Llegamos ahí y pues no había muebles, no tenía nada y mi mamá lo primero que compra es un estéreo, una cosa que desde el piso hacía un cuadro así enorme que parecía robot y un estéreo y es lo primero que compra y me compra unos discos y pone música y mi mamá era muy alegre entonces yo creo que ella pensó a mí no me importa si no hay muebles si no hay nada pero yo les voy a poner música a mis hijas y sí, nos ponía música y hasta eco se oía así padrísimo yo como en esos tiempos también quería ser cantante no, pues yo me la pasaba con la cuchara canticante feliz de la vida no me duró mucho porque mi mamá me dijo bueno mi reina pues venimos a hacer algo así que pues te vas a inscribir en la escuela y pues me llevó básicamente me llevó ella a la escuela hijo no es que estuviera fea la escuela pero fue un shock tan grande para mí porque en esa escuela iban puros adultos para mí eran adultos porque tenían no sé de 25 años y más pero la mayoría era como entre 25 y 30 años a mí se me hacían unos viejos así imagínate imagínate ahora yo y yo decía bueno ¿dónde estoy? aparte eran chinos eran árabes era esa era gente de todo el mundo que estaban ahí en esa escuela para aprender inglés porque ni siquiera era la escuela tradicional a mí ya no se me aceptó en lo que viene siendo la high school que tenía 18 años entonces yo ya era considerada adulto y me manda mi mamá a esta escuela duré muy poco la verdad porque se me hacía muy me deprimía yo de estar ahí porque además imagínate yo no hablaba inglés y los que estaban ahí menos regreso un día a la casa y le digo madre pues lo siento mucho pero no me gusta no me gusta esta escuela yo o sea no no me siento a gusto y entonces me dice mi mamá ok entonces ¿qué propones mi reina? porque aquí de niña bonita no te vas a quedar y eso que dices tú a los 18 años que vienes de otro país donde no sabes ni qué onda y que te digan eso ¿cómo que qué propongo? pues no sé tú me trajiste o sea ¿cómo que qué propongo? yo quiero estudiar yo quiero hacer cosas pero no entiendo ni X de lo que me dicen pues no sé mi reina te vas a tener que salir a buscar trabajo a buscar trabajo nunca trabajé en México siempre viví adentro de la casa básicamente ¿cómo? ¿cómo voy a buscar trabajo? ¿qué voy a decir? ¿a dónde voy a buscar? no sé entonces me dice salte y busca trabajo y nada más pues pídeles trabajo así pues bueno ahí me tienes que me puse mis jeans mis tenis dije vámonos caminé cuando llego bueno voy viendo aquel centro comercial tan imponente tan grande la gente que andaba por todos lados como Pedro por su casa y yo con un miedo y sola sola entonces empecé a llegar a los lugares pero a la primer persona que me abría la puerta le decía yo oiga están contratando gente aquí necesitan gente y me decían este sí ah bueno pues yo quiero trabajar y me sacaban una solicitud una aplicación como le dicen aquí para no hacerles el cuento largo fui por cada una de las tiendas y restaurant todo todo lo que había en ese centro comercial y regresé a la casa con un montón de esas solicitudes y llegué ahora me dice mamá ¿qué pasó? ahí está le digo tengo que llenar estas y las tengo que regresar y yo me imagino que ya con eso ah bueno mija pues llénalas abro la algunas eran de una página otras eran como de cuatro páginas pedían un montón de información y pues ¿qué información les iba a ayudar? mi nombre mi dirección mi teléfono y anda vete porque de experiencia no tengo de papeles no tengo preguntaban ahí por seguro social pues no tenía nada entonces pues obviamente las llené así porque nada más llené esas tres, cuatro casillas y ahí te voy de regreso y ahí va yo y decía aquí está disculpe vengo a entregar la aplicación y me decían ah sí te vamos a llamar bueno van a llamar me fui al otro y al otro y al otro y en todos me dijeron me van a llamar nombre yo dije voy a estar muy solicitada me voy a la casa feliz de la vida llego y me dice mi mamá ¿qué pasó hija? ¿cómo te fue? ya le digo ya conseguí trabajo ay no me digas ¿de qué o cómo? no pues me van a llamar ¿quién te va a llamar? todos les entregué los papeles y me van a llamar Adriana ¿cómo que te van a llamar? sí mamá todos me dijeron que me iban a llamar espérate yo les di el número aquí va a sonar hija ven acá y ahí me dio mi primera lección como quien dice de la vida ya de la vida cruel allá afuera ¿no? porque yo inocentemente pues sí me creí que me iban a hablar y me dice mamacita me dice las cosas tienen que pasar en caliente si no pasan ahí mismo no van a pasar nadie te va a llamar y yo todavía la volteé a ver así toda inocente yo y digo claro que me van a llamar o sea no fue una persona la que me lo dijo fueron muchas ni modo que todo el mundo mienta hija no te van a llamar así que te regresas y pides hablar con el dueño con el supervisor con el encargado yo no sé cómo le vas a hacer pero tú tienes que ir y preguntar y hablar con el encargado no hables con ella decía mucho este que no hablara yo con el intermediario que no hablaras con como decía con el dueño del circo dice tú habla con el dueño del circo no hables con los animales ¿cómo? es un dicho porque mi mamá se la pasaba diciendo dicho ay Dios mío ok pues ahí te voy otra vez esto fue al otro día ahí voy y yo decía entre mí yo iba la verdad saben qué mi mamá me daba mi mamá me decía como haz A, B y C y yo era bien obediente yo iba yo decía al principio como que me daba miedo y todo y ella me decía no sí, sí puedes dale entonces pues yo iba y ahí te voy le digo disculpe señor te quiero hablar con el encargado no pues con todo y el encargado me dijeron si ya dejaste tu aplicación te vamos a llamar niña y así y así en todos lados hasta que encontré trabajo de verdad y dónde creen que fue sí en el Burger King Burger King wow ahora sí yo dije no hombre ya la hice me acuerdo que llegué ahí le dije al tipo este quiero hablar con el encargado no porque pues ahí yo ya llegué con más autoridad disculpe quiero hablar con el encargado sí dígame soy yo y le digo es que ando buscando trabajo así que sabe hacer pues nada ahora sí que aquí que me enseñen y me dijo bueno te la voy a dar de en la cocina donde vas a tener que trapear barrer hacer hamburguesas estar en lo que es el refrigerador el congelador revisar el inventario lavar el baño lavar el letrero o sea básicamente de chacha y entonces este pues sí yo dije claro o sea el chiste es que me den trabajo ¿no? y comencé ahí en el Burger King y comencé precisamente ahí atrás haciendo hamburguesas limpiando el baño limpiando el letrero algo que aprendí ahí es que no deben haber tiempos muertos que cada minuto que pasa uno tiene que trabajar y cuando no había clientes porque no hay clientes no hay un flujo de clientes como en ningún negocio no hay un flujo de clientes constante entonces en los tiempos muertos pues ni modo de que te recargues así en la estufa y te pongas a ver el techo ¿no? te dicen a ver mamacita muévale y desármate la máquina donde se hacen las malteadas por ejemplo hijo esa máquina de las malteadas me hizo llorar no saben porque había que desarmar esa madre así todo con con este con desarmador había que quitar había que ahora sí que en pedazos quitarla meterla una cubeta con agua y con cloro y no sé qué tanta cosa había ahí y había que lavar pieza por pieza después enjuagar todo secar todo súper bien y volverla a armar era una cosa horrible que te pusieran a lavar la máquina de las de los shakes entonces yo me empecé a fijar que las chavas que estaban enfrente pues ellas estaban bien bonitas bien peinaditas con su uniforme bien a gusto tomaban las órdenes pero me encantaba la que estaba en la ventana la que estaba en el drive-thru en la ventanilla esa era la que más me llamaba la atención porque esa salía y le daba los carros y se veían muy monas lo único que hacían era tomar la orden cobraban y servían el refresco ahí nos daban órdenes a los de atrás y este yo dije no pues sabes que yo quiero hacer este trabajo entonces voy y le digo al supervisor le digo oye este yo quiero hacer el trabajo de ellas ¿cómo le hago para que me den oportunidad ahí? y me dijo ¿tú? no, 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 no me dijo tú no te vas a salir de la cocina me dijo no, tú no vas a saber porque en primer lugar tú no hablas inglés este, en segundo lugar te tendrías que aprender toda la caja registradora todo el menú y tercera ¿tú crees que yo te quiero perder si estás haciendo excelente trabajo ahí en la cocina? para encontrarme otra que te reemplace va a estar muy difícil así que mejor te quedas ahí entonces en los tiempos muertos que yo los hice tiempos vivos yo me iba enfrente donde estaba el comedor entonces me salía yo con mi trapo y mi líquido para limpiar las mesas la verdad es que me estaba fijando en el trabajo que hacían estas chavas y yo me fijaba bien cómo le hacían cómo tomaban la orden y sí un día voy y le digo al supervisor oye yo quiero pasarme ahí enfrente me dice ¿cómo das lata? ya te dije que no hazme una prueba le digo hazme una prueba y verás y que me hace la prueba y que paso así el tipo ordenándome así todo el menú casi casi y que con lechuga y sin lechuga con jitomate y que well done y así de todo para confundirme yo ahí estaba y le picoteaba la máquina y le servía no lo hice tan bien que el tipo se quedó y me dijo wow ok para mí eso ya fue el éxito total o sea si ya había entrado al Burger King eso ya era wow ahora estar en la ventanilla yo dije no 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 es que estoy ya o sea que más puedo pedir gracias Dios y ahí te voy a contarle a mi mamá mamá ¿qué crees? ¿qué crees mamá? algo pasó algo padrísimo ¿qué? ¿qué pasó? que viene corriendo y yo me acuerdo que yo brincaba de la emoción y le decía mamá lo logré lo logré ¿qué lograste? y le digo me dieron el puesto en la ventanilla del drive-thru y se queda ahí mamá así como se quedaron ustedes y le digo mamá me dice ¿y? y le digo ¿cómo que y? ay mi hijita así le digo ¿qué? ¿por qué te hace tan feliz eso? le digo mamá o sea ¿qué te pasa? le digo ¿cómo que por qué me hace tan feliz? ya te lo dije ¿a poco no estás feliz por mí? sí hija pero sí estoy feliz por ti pero pues yo quiero que tú quieras más oye pues esto esto está súper bien le digo ¿qué te pasa? no me dice hija ¿por qué te gusta tanto eso? a ver yo quiero entender ¿qué es por qué te gusta tanto? y le digo pues porque en primer lugar voy a andar bien bonita vestida voy a traer este micrófono me van a huir en la bocina allá cuando vengan manejando entonces eso me hace sentir importante después van a pasar los carros y yo voy a hacer la que les dé la hamburguesa a cada carro ¿te imaginas? mi mamá así de ay Adriana y dice hija qué bueno me dice que te dieron ese trabajo bien por ti pero te has puesto a pensar si en lugar de tú ser la que está de ese lado de la ventanilla y les sirvas las hamburguesas que tú fueras una de las que está en esos carros que a ti te las sirvieran que tú entraras con tu carrazo y que te dieran la hamburguesa ¿te has puesto a pensar en eso? ¿y saben qué chicos? en ese momento mi mamá me cayó de amo la verdad pero hizo su trabajo que fue dejar esa semillita en mí porque desde el primer día que empecé a trabajar en la ventanilla el primer carro que pasó me imaginé que era yo la que iba manejando me empecé a imaginar en cada carro que pasaba y yo les daba la hamburguesa y observaba a las chavas que estaban con sus uñas largas muy bonitas muy peinadas que trabajaban en el banco que trabajaban en la clínica que trabajaban pues por ahí pero traían sus buenos carros y se veían bonitas entonces ya mi mente se fue a otro lado me empecé a enfocar en otra cosa poco después mi papá le compró un carro a mi mamá me acuerdo que era un Grand Am Pontiac Grand Am entonces mi mamá me dice que la acompañe a comprar el seguro de auto para ese coche que le acaba de comprar mi papá y ahí ahí comenzó todo así que hoy me despido y seguimos más adelante con más historia de cómo fue que llegué a donde llegué les contaré todo muchas gracias por haber escuchado esta pequeña parte de la historia los quiero mucho y los quiero ver felices nos vemos amigos muchas gracias espero que les haya gustado mucho este video compartan denle like y para que no se pierdan ni un detalle de lo que viene denle click a la campanita que tienen ahí para que les avisen inmediatamente en cuanto salga el video muchas gracias y nos vemos en la próxima y 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